Bueno, bienvenidos. Aquí en el círculo de innovación, digamos, vamos a hablar de algunos temas que son, que hemos hecho, que son nuevos para la industria, que está trabajando. El tema de microorganismos que, digamos, en el aislamiento de bacterias fijadas de nitrógeno y solido de fósforo arrancamos nosotros. Los Cenicaña arrancó un poco después. Ya en la última, en la penúltima junta directiva le dimos del aislamiento a Cenicaña que para que haga una producción mucho más fuerte en las fijadoras de nitrógeno y solido de fósforo. Entonces, digamos que la idea es que trajemos de la mano y nos vamos ayudando aquí. Esta casa la rodean varios predios. Va a ser el predio que está en la entrada. Se llama El Indio. Esta región, este predio son 74 hectáreas. Para los que están en el centro del valle, se pueden dar que para un área, una finca pequeña, tiene mucha variedad de suelos. Esto básicamente es porque, por un lado está el río Cauca y la cordillera. Digamos, acá en el norte del valle pueden haber fincas de 30, 40 hectáreas y pueden haber 10 tipos de suelos diferentes porque tienen aportes de suelo de la montaña, de ríos, afluentes. Saqué muchos afluentes. En cambio, centro, norte del Cauca y centro del valle, pues hay menos posibilidad para aportar material parental y formar suelo. Entonces, digamos, acá es mucho más heterógeno los suelos. La mayoría son húmedos. Acá llueve mucho en esta finca. Cayó el año pasado 1.900 milímetros, pero nosotros manejamos fincas que cayeron 2.500. Manejamos fincas desde Obando hasta la finca que queda más al norte de toda la industria azucarera, que se llama Villa Juliana, que es de Anser Macaldas. Es la última. Acá variedades. Digamos que tenemos la 85, 92, la 01 y 9, 40 y un corte de 0,5, 4, 30. ¿Dónde sembramos la 0,5, 4, 30? Si es una zona húmeda y esa es de semiseco. Entonces, sembramos la 0,5, 4, 30 en el 16H2. O sea, ¿dónde está el 16H2 y 11H2? Así, listo. Claro. Acá. Mira, ve. Listo. O sea, en las tres suertes que sembramos esta variedad que es de semiseco, es 11H2 y 10SH2, que es el pedazo que queda aquí al lado del río Cauca. ¿Por qué es más liviano? Pues porque tiene aportes de suelos del río Cauca, suelos con más arenas y más limos. Acá, perdón, es esta suerte. Entonces, digamos, estos suertes acá y la roja son estas dos. Acá sí hay un plazo pequeño que ya es más húmedo, pero la mayoría de estas tres suertes tienen estos dos suelos que son mejor ordenados. Y el resto se va a renovar. Digamos, pues acá ha llovido mucho, las páginas de renovación se han atrasado. Entonces, le voy a renovar el resto de la finca, que está en 85, 22 y 0, 9, 40, con la 11, 5, 95, que es una variedad ya más de suelo húmedo. Porque aquí hay las partes muy húmedas, que son 5H5 y 5H4, componen más del 50% del área de la finca y son unas muy húmedas, unos bacines muy húmedos. Listo. Siguiente. Estas tres suertes nos sembró la 0, 5, 4, 30, sacaron esas productividades. Esto en rendimiento teórico, pues lo puse así porque, digamos, había muchas personas del ingenio Rizalda y aquí manejamos el rendimiento teórico. El promedio del ingenio Rizalda entre el teórico y el real, la diferencia de este ingenio es de 1,2. Entonces, digamos que para manejar el real habría que sumarle 1,2. Esta fue la productividad más alta del ingenio Rizalda este año, el año pasado. Plantilla, sí. Fue la productividad más alta del ingenio Rizalda este año. ¿Y en el que se la corte echaron? Trece meses y medio. ¿Tres? Tres y medio, sí. ¿Qué validad? ¿Por qué? 0, 5, 4, 30. Sí. Listo. Siguiente. Vamos a hablar de los beneficios obtenidos de los microorganismos y foliares. Digamos, son dos temas que vengo trabajando hace, pues, los foliares hace 25 años y microorganismos hace 17 años. ¿Janet? ¿Sí? Listo. Estos son los recuentos microbiológicos. Pues, antes de arrancar nosotros a trabajar con microorganismos, hicimos un promedio de muchas, sacamos muchas muestras de suelos del valle, hicimos estos promedios. Y aquí puse por abajo el Quindío. Y Janet trabajó antes en el Quindío con la Universidad y con la Federación de Cafeteros. Entonces, hizo un promedio ahí para comparar. Simplemente, ¿por qué lo puse ahí? Para que veamos cómo es una diferencia en un suelo que está bien cercano a nosotros y veamos por qué nos enfocamos en un tipo de microorganismos. Vamos con bacterias mesófilas aeróbicas. Estas son las bacterias que, como dice, aeróbicas, pues, necesitan oxígeno. Y, entonces, son las que descomponen, digamos, la materia orgánica rápidamente. Rápidamente, si hay materia orgánica, y hacen otras muchas funciones. Pero, digamos que, digamos, aquí estar en este grupo, y acá, miren lo que hay en el Valle del Cauca, como estos de nosotros, y miren lo que hay en el Quindío. Si vamos a hongos, que muchos, digamos, la gente apunta a hongos para suelos y no para descomponer una cosa, pues, es para descomponer, pues, algo, porque es un trabajo muy rápido. Pero, pero, cuando es la parte de hongos y bacterias, porque ya si es para descomponer hoja de caña, pues, de pronto entrarían después los actinomisetos, que son buenos para descomponer la ignina. Entonces, digamos que, miren el compartido de hongos, que es más alto el del Quindío. Entonces, digamos que el enfoque nosotros, por eso nos enfocamos en trabajar en bacterias, porque es lo que más se encontraba, pues, en el Valle del Cauca. Y, entonces, nos pusimos a buscar bacterias fijadas dentro de las insulizadoras de fósforo. En ese tiempo, ya no me dijo a mí, en Brasil llevan tres años en Embrapa, Centro de Investigación, y ya aislaron bacterias fijadoras de nitrógeno y insulizadoras de fósforo, pues, están en fase de laboratorio. Entonces, empezamos los aislamientos acá, aislamos casi 40 entre insulizadoras y fijadoras de nitrógeno, pues, de muchas fincas, de todo el Valle del Cauca. Y nos enfocamos en fincas no orgánicas, sino fincas que tuvieron aplicación de herbicidas y químicos. Porque como la mayoría de las fincas son así, quisimos sacar los microorganismos de un sistema, un ecosistema, que ya fueran resistentes a eso. Porque, de pronto, si nos vamos a una caña orgánica, de pronto encontramos más, pero el día que la metamos a vivir con los herbicidas y con los efectos químicos, pues, de pronto no les va a gustar. Entonces, de alguna vez la solucionamos en esas cantidades ahí. ¿Por qué nos enfocamos en bacterias endófitas? Hay bacterias endófitas, o sea, que viven dentro de la planta, y rizóféricas, que viven alrededor de las raíces. Entonces, la ventaja de las endófitas es que estas bacterias, como algunas de ellas viven dentro de la planta, si llega a un problema de clima, un problema de sequía o de inundación, mientras que esté dentro de la planta y la planta esté viva, ellas van a estar vivas. Entonces, digamos, van a estar, tienen mucha posibilidad de sobrevivir ahí adentro. Siguiente. Entonces, se seleccionaron eso, se tomaron muestras vegetales, tomamos hojas, tallos, raíces de diferentes variedades, de diferentes suelos. De diferentes zonas agroecológicas, de los aislamientos, hasta ya las sepa pura. Siguiente. Aquí se ve, a la mano derecha, una caja de Petri. Son bacterias solubiladoras de fósforo. Claro, estas bacterias cogen el fósforo donde está insoluble y secretan sustancias para disolverlo, para después poderlo tomar, para que sea soluble y después lo tomar. Entonces, ahí se ven los diferentes... ¿Diferentes? Sí, las diferentes cepas, cada línea es una cepa, cada triangulito. Pero miren, el halo es solubilización. Mira, esta que tiene ese halo negro grande y estos halos son más chiquitos, hay unos halos medianos. Entonces, las que tienen el halo más grande, no solo están solubilizando el fósforo que ellas necesitan para ellas mismas, sino que están solubilizando de más. Entonces, digamos, si no las metes después al campo, entrarían no solo a solubilizar lo que ellas necesitan para vivir, sino que entrarían a solubilizar mucho más fósforo. Porque creo que uno necesita aquellas. El fósforo en el Valle de Cauca hay mucho fósforo insoluble porque nuestros pH son alticos. Entonces, por ejemplo, si uno aplica una roca fosfórica acá, los pH de nosotros son por encima de 5, pues muy pocos se volverán solubles. Aquí hay unos poquitos suelos que son por debajo de 5, pero muy escasos, que acá en San Gil, una finca que es un vacina, es un suelo sulfato ácido. Es una cosa rara, pues digamos, pero suelos por debajo de 5 en el Valle de Cauca es muy raro. Entonces, ¿cuáles seleccionaron? Las que tienen el halo de solubilización más grande y las que les va a sobrar más fósforo. Llevamos 10 años en la… Primero, son 5 años de investigación, donde se seleccionaron las cepas y donde se ha violado dosis. Y después ya 10 años ya dan aplicaciones comerciales. ¿Cómo hicimos, digamos, los ensayos? Yo anteriormente, cuando empecé a trabajar mucho antes de esto, hacía los ensayos buscando bloques al azar y casi a surcos. Pero cuando ya llegaba y hablaba con el ingenio para que los cosecharan y el día que llegaba cosecha, chao. Se me llaman todos junticos. Entonces, yo dije, no, bueno, este año no fue, este año no fue. Vamos para el siguiente año. Yo creo que usted ha tocado bastante. Pero cálcule, si usted es de genicaña y yo tenía 25 años acá, ¿qué me vas a parar bolas? Nada, no paraba bolas a nadie, o sea, y no era de genicaña. Usted es de genicaña y si no le paran bolas, a uno le paran menos bolas. Entonces, segundo experimento, listo, ¡paran! Se la llevaron. Al tercero dijo, no vuelvo a hacer eso. Entonces, hice un diseño experimental que se me acababa, acomodaba la cosecha de la zona. Entonces, ¿qué hice? Acá en Risaralda, cada tablón es una suerte. Para los que están en otros ingenios, como Santiago, ustedes tienen varios tablones para hacer una suerte. Cuatro, cinco, seis tablones. No, acá en Risaralda, cada uno tiene un número. Y lo cosechaban, cuando era cochea manual, lo cosechaban diferente. Entonces, la ventaja es que uno tiene los datos de ese tablón. ¿Entendés? Entonces, uno, entonces, ¿qué cogíamos? Digamos, cogía fincas que tuvieran la misma zona agroecológica y cogía los históricos de la caña y veía suertes que estuvieran contiguas, que tuvieran históricos de productividad similares y que tuvieran la misma zona agroecológica y veía la cera del suelo que ojalá fuera la misma. Entonces, y sacar el promedio de las dos y que el promedio fuera casi igual, de las pares y las impares. Entonces, a las impares le aplicábamos, a las impares no. No, también asimismo, esa es la metodología que utilizó para los que utilizaban foliares. Ya vendía, esto ya está más difícil porque con caucha mecánica, ahí sí nos revolvieron todo. Entonces, digamos, eso era fácil cuando la cosecha era manual, porque los datos lo entregaban individualmente. Ya hace séptimo ensayo, digamos, fue la metodología que utilizamos por facilidad. Siguiente. Esta fue la que hicimos cuando hallamos, digamos, ¿qué hicimos? Encontramos las dos bacterias de todas las utilizadoras de fósforo, las dos. Y después del laboratorio hicimos invernadero y encontramos, digamos, en invernadero las dos mejores utilizadoras y las dos mejores utilizadoras de hidrógeno. Entonces, ya cogimos las dos menos utilizadoras y hicimos un producto con las cuatro bacterias. Las dos menos utilizadoras, las dos menos utilizadoras. Para allá es la dosis. Ya arrancamos con dosis de dos litros, de esos hicieron tres ensayos. Pues como yo manejo entre amistades, asesoraba 1,500 hectáreas, pues se me facilitaba ir montando ensayos todo el tiempo. Entonces, cada mes montaba uno, dos, tres ensayos. Y iba recogiendo los datos. Entonces, eran cañas comerciales, sino que simplemente cogía las áreas que eran homogéneas. Así para poner ensayos, las otras me tocaba descartarlas. Entonces, digamos, dos litros, diez litros, veinticinco, bueno, hasta ciento cincuenta. ¿Qué dosis? Digamos, en los primeritos no se vio ningún efecto. Dos, diez, después se empezó a haber efecto. Hasta subir a sesenta, que era alto. Y noventa y ciento cincuenta litros, ya el incremento era casi nada. Entonces, digamos, por eso determinamos la dosis de sesenta litros. Porque ya era noventa y ciento cincuenta. La diferencia, digamos, que uno allá en tonelaje o algo, no había ninguna diferencia cuando uno ya se iba a noventa y ciento cincuenta. Siguiente. Forma de aplicación. Como los brasileros arrancaron tres años antes, pero iba en el laboratorio, nosotros, pues yo, por facilidad que yo tenía campo, yo podía ir haciendo, mientras que ya se hacía en laboratorio invernadero, yo podía ir haciendo campo. Entonces, yo fui montando ensayos y a mí me cortan todos los meses, entonces, pues, ya montaba todos los meses de ensayos. Entonces, ellos no tienen la forma todavía de aplicar en campo. Ellos tienen la forma de aplicar en el laboratorio. Entonces, simplemente se sumergía la semilla. Y acá uno, arrancamos primero asperjando por encima. Dijimos, no, no va a quedar bien porque hay unas cañas por debajo, no quedan bien asperjadas. Bueno, la siguiente, termina. Después dijimos, metámosle un tarro. Como dicen por acá, qué pedo, ¿verdad? Bien, meta, meta cada paquete en cada tarro, vaya allá, traiga esa cosa, ese regaje de tarro. Bueno, no se imaginan el circo. Siguiente. Después hallamos, yo dije, mire, Yanet, como Yanet es microloga, pues, alguien más de ciencia, uno es más agro, más de campo. Y Yanet, mire, eso no se pudo así. Echemos el ojo por encima, tapemos y leemos la bendición. A ver qué pasa. Le echamos por encima, listo, entonces esas perras y las tapamos después. Después, aquí hay una anécdota. Después en el Congreso de Tenguicaña, no es el que pasó, sino el anterior, trajeron unas personas que no en esa charla, ya en Brapa. Y nos sentamos después con ellos, nosotros y con ellos. Ellos ya, digamos, la fase de laboratorio, nosotros empezamos después, pero en la fase de campo, como nosotros lo hicimos paralelo, ya íbamos igual que ellos. Pero en ese tiempo, ellos no tenían ninguna literatura. Llegaron a lo mismo. Entonces, me ha llegado a lo mismo. Sino que ellos, yo de la afirmación de nosotros, yo era lo brasileño. Unas cosas gigantescas con una retro gigantesca, metiendo unos megacanastas gigantescas. Y al final pasó lo mismo. Hicieron una inversión gigantesca y le dijeron, usted cómo va con una semilla, de un semillero, llevárselo hasta el ingenio o alguna parte, meterlo en unas piscinas, sumergirles y tal, y al final llegaron a lo mismo. Entonces, nosotros sin hablar con ellos, llegamos a la misma conclusión. Listo. Por encima se tapan. Al principio las aplicamos, las hojas se aplicaban por encima, pero después cuando encontramos que había enraizamiento, bajamos las aplicaciones a aplicarlas recién cortadas. Al principio las aplicamos, entonces pensando que pronto penetra algo por las hojas o algo, después la bajamos porque se encontró que había un mejoramiento de enraizamiento que nosotros lo buscamos, nosotros solo buscamos fijar nitrógeno y solvizar fósforo. No buscamos ni que enraizara más, ni que nada más, ni que creciera más la caña, ni ninguna ventaja, ni que tuviera tolerancia a la sequía, nada. Esas son cosas que se encontraron. La siguiente. Después, entonces, hoy en día ya se aplican después de cortado. Si está un poco malante, puede aplicar, pero lo ideal es después de cortado porque puede ayudar en la producción de raíces. Estas son las plantas, ahí se ve con las, la de izquierda, esta tiene pues las bacterias y esta sin bacterias. Aquí está al revés, con bacterias y sin bacterias. Entonces, digamos que es algo que se encontró y cuando el teñicaña antepasado en el programa con brasileros, ellos encontraron lo mismo. O sea, que produce la caña más raíces. Entonces, al producir más raíces, no tiene la ventaja solo el fósforo y el potasio, sino que tiene la ventaja de que coge otros nutrientes, forma raíces y también que coge agua. Entonces, nosotros encontramos que había tolerancia a la sequía y los brasileros también. De eso no hemos hecho ensayos, sino que simplemente, como nosotros decíamos, hacíamos unas suertes cogidas y otras no te digamos, a veces le ganaban tonelaje, pero de pronto uno no sabe si fue por las bacterias o por la fijación de nitrógeno, la fijación de fósforo o por la tolerancia a la sequía. Pero digamos que, pero en brasileros también encontrar lo mismo, que tolerancia a la sequía por las raíces. Siguiente. Estás con bacterias y sin bacterias. Se puede observar ahí que tienen mucho más pelos absorbentes. Estas que no tienen el control son menos pelos absorbentes y menos número de raíces. Siguiente. Peso seco es el doble. Es una caña como un mes, 1.2 gramos, peso seco, 0.6. O sea, en los primeros estados duplica el peso seco en raíces. Siguiente. Mejor germinación. La germinación es más homogénea, disminuye el potaje de resiembra, emerge más rápido. Es una cosa que es curiosa. En algunas variedades y todo, uno puede, se aplica y no se aplica, y uno puede una emergencia un poco más rápido. Pues no es que nazca una y la otra, no, a los 15 años, no. Pero sí uno puede alcanzar a ver en algunos casos que nace un poco más rápido y puede llegar a cerrar más rápido. O sea, o salen igual o salen más rápido la que tiene los microradimos. Nunca al revés, o sea. Entonces, en germinación, obvio, que si hay una germinación que el lote que quedó bien preparado, con un suelo bueno y fue bien regado, germina todo parejo, pues no se puede, porque la germinación es perfecta, en los dos, pues no hay ninguna diferencia. Pero digamos, en una parte que puede haber llegado un riesgo de germinación tarde o que los dos riesgos de germinación solo se haga uno y algo, hay un porcentaje de resiembra más bajo. O sea, de pronto por tener más raíces, por emerger primero, todas las cosas, pues hace que todo el porcentaje ha encontrado 8, 10% de germinación de cuando ha habido problemas de germinación, no cuando las condiciones son óptimas porque germinan los dos. Perfecto, pues. Siguiente. Este lo presentamos en Teñicaña no hace dos años, no hace tres. ¿Qué hicimos? Cogimos seis fincas y le aplicamos el producto con la misma metodología de dejar las suertes sin pares, sin pares. Todos con la misma metodología porque digamos que a nosotros trabajar como centro de investigación, necesita uno la chequera de Teñicaña y no la tenemos. Entonces, nos toca trabajar con la, nos toca trabajar, pues como nos cojechaba el ingenio, que es para poder coger los datos, ¿entendés? Puede que no tenga la rigurosidad que puede tener un diseño de blocas al azar y todo, pero pues trabajamos con lo que podíamos. Este, entonces cogimos tres fincas, cada una tenían varias suertes, las pares y mis pares aplicaron y después, perdón, ah no, es del fósforo, es el anterior, no, es antes y después. Entonces, se aplicaron, se mandó a las fincas. Cogimos, mandamos los agentes de suelo a Sinicaña, este es el fósforo que tienen las fincas antes, 6.3, aplicamos tres años consecutivos y quedó en 13.2. Esta de 9.5 a 13.3, esta de 6.6 a 12.9, este 5.3 a 12.6, este 7.6 a 13.9 y esta de 10.7 a 25. Trato demasiado extraño, demasiado grande, pero bueno, veamos los otros. O sea, pues en todos los casos subió la cantidad de fósforo disponible, o sea, no solo está poniendo un poquito de fósforo más para la planta, sino que es capaz de mover los agentes de suelo, porque por encima, por debajo de 10 partes por millón, hay que aplicar fósforo. Digamos, desde cero hasta dos voltos de AP. Y aquí, después de tres, ya no hay que aplicar fósforo en ningún suelo. Entonces, digamos, hay una economía vía fósforo. Listo, siguiente. Beneficios económicos ambientales. Ahora, en control de maleza, si se puede en algunos casos, pues porque hay germinación más rápido, cierra más rápido, en algunos casos puede cerrar antes. Si las condiciones vienen muy bien para las cosas, pues no hay diferencias. Siguiente. En lo que vimos, resiembras, cuando hay problemas de resiembras, porque se hace solo uno de los dos ríos de germinación, o porque el fato humedal en la siembra, alguna cosa, puede haber una ventaja entre 8 al 10%. Si la siembra es perfecta, pues no hay ninguna diferencia, pues sí, la germinación. Listo. Ahora, en fertilización. Entonces, digamos, en fósforo se vio por qué, no solo, digamos, y en las que ya hayamos tres años aplicados, suspondemos todo el fósforo. Suspondemos todo el fósforo. Esta zona, a diferencia del sur, por lo tanto, donde está Santiago, yo decía, vos tenés problema de fósforo, no creo, ¿no es cierto? ¿Deficiencias de fósforo tenés allá? ¿Deficiencias de fósforo? No, no. Claro, esta zona tiene mucha eficiencia en fósforo. Es por eso, digamos, nos enfocamos tanto en fósforo acá. Entonces, sobre todo, digamos, de acá hacia el norte. Entonces, hay fósforo disponible, porque vemos que las zonas de obando, como vienen hace menos años de maíz, ellos usan niveles más altos de los extractivos. La gente de maíz usa unas cantidades de fósforo y potasio más altos de que las pancañas traen, entonces se vienen enriqueciendo, digamos así, pues. Cambio acá no. Entonces, digamos, se elimina el fósforo. Y el nitrógeno, hicimos ensayos, también con la misma metodología, uno quitándole todo. Si le quita todo, pues se la cobra, se da la producción. Otro dejando el 50%, también. Hicimos unas con las dosis comerciales muchas, del 20%, y encontramos que la productividad se sostenía. Son cañas que se han aplicado tres años consecutivos con bacterias, con las bacterias. Tres años consecutivos, entonces los tres años consecutivos bajamos el 20% del nitrógeno. Si le bajamos el 50% o el 100%, ahí sí, ahí sí se, no funcionaba. No, el fósforo, el fósforo lo eliminamos. O sea, tres años y lo eliminamos. ¿Y se mantenía, digamos, más de 10 ppm? Sí, se mantiene 10 ppm. Pero lo que pasa es que la aplicación de bacterias la hacemos todos los años. Pero, pero, ¿tenés que aplicar fósforo en las etapas iniciales para poder que ellas tengan donde trabajar si está hablando de que los suelos no tienen? ¿Qué? No, no, los suelos tienen, sino que está insoluble. O sea, o sea, está insoluble, está insoluble. Entonces, ¿qué tocaría algún día en la vida? Pues, es meter roca fosfórica. O sea, es un plan que ya venimos haciendo. ¿Qué ventaja hay? La roca fosfórica más barata, está en Colombia, se produce en el Huila. Entonces, uno llega a una roca fosfórica que tenga un mesh delgado o algo delgado y la aplica a uno y le mete a las bacterias. Puede ser un ensayo que pase más adelante que es arrancar a trabajar con una fuente nuestra más barata y que las bacterias ya vayan trabajando en la suelosización de ese fósforo. Yo ya hablé con el dueño de Fosforita Huila y vamos a empezar ensayos con ellos de suelosización de fósforo, de roca fosfórica. Sí. Lo que pasa es que el fósforo también tiene una administración. En la mayoría de los análisis que se encuentran, hay una cantidad engañosa. Claro. Ahí está el fósforo, pero no está disponible. Claro. Entonces, es una manera de... Pero ya hay un laburo y ya hay que hacer un laburo. Claro. Entonces, digamos que uno sabe que como la caña extrae minerales y nosotros en Colombia usamos una forma de fertilizar que es, digamos, la que da mayor rentabilidad. Existe otra forma de fertilizar que existe en los gringos que se llama luxury levels, niveles de lujo. Que esa no es la que usamos acá porque se quiebra uno primero, que es meterle... O sea, escuadra el suelo. Entonces, dicen, no, extraigo ocho bultos. Para que haga una cuenta más o menos de bultores, pues, para no hablar en... Más o menos, la caña puede extraer en bulto de APE, dos bultos de APE y ocho cloruro de potasio. O sea, para que hagamos cuenta de bultos. No para... Aquí los espécies en caña, pues, ya me dicen, tac, tac, lo hago en bultos para que la gente entienda mucho fácil. Entonces, digamos, dos bultos de APE y ocho cloruro. ¿Cuáles fincas de aquí aplican ocho bultos de cloruro y dos de APE? Pues, casi ninguna, ¿me entiendes? O sea, en Brasil, que son más deficientes en potasio, aplican más potasio y segundo nitrógeno. Nosotros aplicamos más nitrógeno y segundo potasio porque nuestras cañas aquí responden mejor al potasio que al nitrógeno. En muchas partes del mundo responden más al potasio porque la caña extrae más potasio que el nitrógeno. Pero digamos que nosotros con nuestra materia orgánica en nuestras condiciones responden más al... que son bajitas, responden más al nitrógeno. Ya, digamos, claro, los suelos del Quendío son más altos en materia orgánica y las temperaturas son más bajas. En cambio, acá tenemos materia orgánica muy bajitas, más bajitas, de medias a bajas. Vean que una materia orgánica por encima de cinco es muy raro. El siguiente. Beneficios ambientales, pues. El primer beneficio, digamos, uno, es que digamos que las fuentes de fósforo y potasio son limitadas, son minas. Entonces, en el mundo, algún día se van a acabar las fuentes de fósforo, después de las de potasio. Las de fósforo son más restringidas que las de potasio, digamos, posiblemente acá de primero. Entonces, digamos que y por la contaminación, pues, es mejor usar, pues, digamos, lo que está disponible y no meterle más al sistema. Y el nitrógeno, digamos que el nitrógeno, cuando hay en excesos, puede ser súper contaminante porque sea por la oxidada o oxidada para las fuentes subterráneas. Cuando hizo Australia, el Congreso, en esa época, era permitido quemar allá la caña de azúcar. No lo hacían porque para ellos la cocha mecánica era más rentable y usaban lo que sean trash blanket, que era sábana de residuos, que conservaba la humedad. Entonces, digamos, para su parque técnico, su zona era más rentable en quemar, pero era permitido. En cambio, tienen una auditoría súper fuerte en las cantidades de nitrógeno y los oxidados que contaminan las fuentes hídricas. Y como ellos tienen la barrera coral ahí cerquita, entonces, ellos antes, lo que más cuidaban la economía de la caña en Queensland y hoy en día lo que más cuidaban es el turismo. Y tienen barrera coral y todo, entonces, digamos que ya la caña le ponen mucho ojo a que no vaya a contaminar porque todas las solicidades de nitrógeno ponían la barrera coral. Mira, cuando tú dices que el 20% en bultos, como tú estás diciendo, ¿en bultos bajaban? Pues, bajarle a 8 bultos es el 20%, 8 bultos, digamos así, o 7 bultos es el 20%, sí. No, Santi, cuando vos decís que ustedes suprimen la aplicación de fósforo después de estas aplicaciones, ¿a dónde va el ensayo? ¿Usted suprimen por cuánto tiempo? No, ahí ya no toca ya empezar. No, nosotros hasta ahora estamos aplicando siempre. Ahí estamos, que se me caen y ya traje después de la mano con nosotros para que ya empiece ya a afinar más esto todavía mucho más. O sea, esto son unas cosas por encima, unas cosas generales, pero digamos ya, ya ellos con más rigor científico y más chequera y más tiempo ya vayan afinando más, más la cosa. Entonces, digamos que por ahora no aplicamos siempre. Uno podría de pronto ver que de pronto no, cada cierta aplicación hacer unos conteos y ver si no aplica, hay veces o no aplica algo. Pero digamos que con el precio de fertilizante ahorita es mejor que aplicar eso que irse a comprar DAP y todo, es que tiene varios beneficios porque sumarlos, disminución de nitrógeno, abolición de fósforo, mejor germinación. Entonces, ahí vas, hay varios, hay varios, y tolerancia a la sequía. Entonces, digamos que hay varios beneficios que habría que la evaluada junta, digamos, no lo, no lo, lo tenemos como un mecanismo que lo hacemos siempre. Lo hacemos siempre, aunque no haya, ¿qué? ¿Cuál es el momento en su hoja de aplicar? Apenas corte. Pero o sea, apenas corte es... En callas y ya. Después en calle. ¿Por qué? Porque antes lo hacíamos con las hojas para entrar, pues después... Que no. Sí, pero si puede aplicar un poco más tarde, no pasa nada. Pero digamos que en los lotes que no puedan regar, que no tengan posibilidad de regar, lo pueden hacer y pueden comparar. Porque digamos que a ojo se pueden ver las diferencias en humedad. ¿Y lo hacen mecanizado o todo lo hacen así? Nosotros así, pero nosotros... Hay gente que vendemos y lo hacen mecanizado. Germán lo hace con Yacto. ¿Tú lo hacen con Yacto? Sí. Germán lo hace con Yacto, nosotros lo hacemos manual. Hay, digamos, temas de esto que la gente... ¿Qué ha pasado con estos años? Llega una persona y me dice, yo quiero aplicar herbicidas y me quiero aplicar la aplicación. ¿Se puede mezclar con herbicidas? ¿Qué dosis de herbicida usa usted? Me dijo el tipo, la dosis de herbicida. Lo preparamos acá con agua. Janet, el albúmen, si las bacterias sobreviven a esa dosis. Las bacterias sobreviven a la dosis de herbicida convencional metiéndolas adentro. ¿Lo entienden? Entonces, fueron aisladas en suelos donde se aplicaba herbicida. Otra cosa. Pero el problema es que no se puede aplicar. Ah, sí. El problema, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no lo recomendamos? Porque la herbicida es para tener una cobertura total y esto tiene que haber dirigido. Entonces, al dueño, si alguien va a usar, le garantizo que no se mueren, pero no se lo, pues no le puedo recomendar porque, digamos, quedan en una, ellos necesitan que quede cerca de raíces y a las hojas y todo, entonces quedan ahí. Entonces, no lo recomendamos, pero sabemos que tienen tolerancia a herbicidas. Al nitrato de amonio, un cliente dijo, yo aplico nitrato de amonio líquido y solución One. ¿Es tolerante o no? Ya me dice, solución One, nitrato de amonio. Se mueren con nitrato de amonio, se mueren con solución One, pero si se disuelve el 50% sobreviven. Paz que ya bien costo de aplicación, o sea, usted podría coger el nitrato de amonio o solución One, le mete la mitad y ellos hicieron disolución, o sea, lo hicieron metiendo el 10% de agua, el 20, el 30, el 40, ya con el 50% de agua sobreviven. El problema es que encarece el susto de aplicación porque llevar el doble del producto, el doble en campo, entonces, es costoso. Pero bueno, ahí se tiene el dato por eso. Dale, dale, fíjate. Sí. 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 A neveras. Las tenemos aisladas, tengo unas cepas loquizadas, otras en sólido, y también probamos en alginato, en bolitas de alginato. Tengo como tres métodos de conservación para que no se nos vaya a engañar, digamos, para que conserven las características. Y de todas formas, nosotros siempre hacemos ya la parte laboratoria. Lo que me quedó más claro fue que podemos bajar el costo del fósforo utilizando la fósforo internacional, que es la que las bacterias van a ir a dar. Sí, sí, sí. Nos compramos el fósforo al precio caro. Sí, sí, sí. Para que no se vaya. Hay que ver, es que digamos, ese fósforo que está en ese momento, pues, yo recomendaría aplicar unos años, o sea, o sea, una transición, ¿no es cierto? Yo estaría, la verdad es que no lo he estudiado, pero yo recomendaría sin estudiar eso. Sí, una vez. ¿Uno lo hicimos, no es cierto? Sí, sí, sí. No, no, y en foliares, y la verdad, en foliares, yo siempre lo hacemos todos los ensayos corroborando con aluatorios enicaña la parte foliar, no solo el suelo, sino la parte foliar para ver cómo van las hojas. Digamos, una vez, por bajar el nitrógeno, bien, por eliminar el fósforo, bien, y bajemos el potasio, aunque ahí no hay enfermedades de potasio, pero a ver, pum, no la cobro. O sea, ahí se da cuenta uno que se la cobra en potasio, potasio en ese momento, hoy en día estamos tratando con solizadores de potasio, estamos aislando. Pero lo interesante de la fosforita es que si la podemos usar también estamos aplicando otros nutrientes ahí. Claro, 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 y es una fuente barata. Aquí el ríos en Orizalda hace 30 años aplicaba roca fosfórica, pero digamos, lo hacen antes de la siembra, pues lo hacen, pues porque no es, no queda disponible, pero digamos que la va a hacer una fuente para ponerla disponible y es muy barata. Una vez que hubo, como si pusimos roca fosfórica y pusimos roca. Sí, con roca, así. ¿No sabe cuándo hicimos eso? Cuando la, cuando la, la vez el precio de la, la caña estaba, el precio estaba bajito y los fertilizantes estaban altos. Ahorita los fertilizantes están altos, pero el precio, el precio del azúcar está alto. Esa vez no estaba. Mire, en ese momento un bulto de uria costaba 105 mil, un bulto de cloruro potasio 118, un bulto de AP 125 y la caña costaba 30. Entonces, entonces digamos, costaba 30, eso fue, no me acuerdo, 10 años, algo así, costaba 30. Entonces, usted, para un bulto de AP tenía que sacar 4 toneladas para no perder plata, pues sin tener el costo financiero. Para que fuera el negocio tenía que sacar 6 toneladas de más por un bulto de AP. Entonces, digamos que las cuentas eran muy apretadas. Entonces, yo dije, hagamos un ensayo, bajémosle al nitrógeno, eliminemos el fósforo, pero nos vamos con una ley de foliares. A ver, comparando, dejando los testigos y nos íbamos con foliares cada mes. Claro, el potasio se lo cobró, o sea, no se puede, el fósforo no y el nitrógeno con el 20 no. Digamos, por eso estamos hablando ahorita en su visado de potasio. Creemos que el efecto puede ser de pronto no tan fuerte porque el potasio más solúdico es el fósforo, pero pues alguna ventaja puede llegar a tener. ¿Puede a ustedes después de estas aplicaciones foliares y eso, están validando con los nacionales foliares? Sí, siempre. ¿No pensan y han encontrado algo? No, no, no hay diferencia, sí, con foliares, siempre vamos con foliares. Y además, ¿qué salió? Fue con foliares porque fue una decisión, la primera vez que lo hice, fue una decisión, no es el ensayo, sino fue una decisión, fue al revés, cambiaba lotes enteros y le dejaba un testigo pequeño. Entonces, me iba con foliares por si llegara algo o reforzaba con foliares o al piso o algo, pero no, y ahí fue que nos dimos rápidamente que el potasio no se podía y el fósforo y un poquito de nitrógeno, sí. Listo. ¿Qué pH es de los bancados o de los bancados? pH es de nosotros pueden ser las bajitas por debajo de 5 y muy poquitos, casi nada, casi todos puede ser de 5, 5 a 7, 5, 5 a 7. Hay unos poquitos suelos alcalinos aquí pues que son anácaros, son suelos, es un, es un, es un anácaro, es un nátrica plustal, un suelo alfisol sódico, entonces es, 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 es el pH más alto, pero digamos es un caso pues diferente. Te lo preguntaba por lo de la roca o por el campo, porque es que es un fósforo acibular, medianamente acibulado y la reacción cuando el pH puede ser de 5 es muy buena más de abajo. Claro, acá no hay casi, por eso no, por eso tendría que ser, por eso tendría que ser con bacterias, o sea, no con, o sea, no con sin bacterias, aquí el régimen orizaralda aplicó fósforo en la siembra muchos años, en roca fosfórica y lo dejaron de hacer por eso, pero muchos años, o sea, lo hicieron 15, 20 años, o sea, desde hace 40 hasta hace, hasta hace 25 años lo hicieron, dejaron de hacerlo por ese motivo, pero digamos, claro, en los llanos y todo se usa porque allá los tachos más bajitos entonces se disuelven, entonces acá digamos las bacterias solizadas de fósforo son el mecanismo para solizar el fósforo de esa roca, sí. Eso. O sea, lo hace, claro, así es, roca fosfórica y eso, pero así simplificarla con las bacterias pero hacer un trabajo como dices tú, lento, o sea, yo no recomendaría aplicar roca fosfórica para una siembra y unas bacterias porque es algo que es lento, o sea, no, 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 digamos una cosa que nosotros es una transición porque nosotros en las que teníamos tres años fue que hicimos eso, de suspender el fósforo, pero no de un guarapazo pues. Sí, toca tener un contraste con el fósforo. Sí, 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 está más alto y una persona saben, digamos que uno sabe para decir de suelo, digamos, un fósforo que esté en 6 y pase a 10, uno sabe que bultos de AP no se da, o sea, para bultos de AP es posible, pero con la chequera, o sea, tiene que sacar y meterle 30 bultos de AP que es posible, es posible 40, no sé cuánto, a ver que la cuenta, pero si es para mover una de esas de suelo, para mover una de esas de suelo vía de fertilización cuesta un infierno plata, a medida que uno tenga una fuente disponible, claro, si usted está al lado de Ingenio Risaralda y tiene la fuente de potasio que es la vinaza, pues sí, ahí lo mueve, porque le echan vinaza gratis y todo, ahí sí lo mueve, pero usted comprando una tienda bultos de fertilizante no mueve una de esas de suelo, no lo mueve, a medida que se amplió lo de maíz, que aplica una dosis de lujo durante 15 años, ahí lo mueve, pero usted aquí en caña de azúcar con la que aplicamos no lo va a mover, siguiente, siguiente, para poderlo, digamos, tú decir, que es una quinta que se me funciona mediante un foliar y me dice, como es el truco, si tiene una chiquera fuerte, puede mirarlo en el siguiente, claro, 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 entonces, digamos, hay alguna pregunta de las microorganismos, vamos a pasar a, vamos a pasar a foliares, dale, Fernando, ¿qué inconvenientes han encontrado para la efectividad de la bacteria en este tipo? ¿que de pronto se demore mucho el tapado de la semilla, que de pronto llueva después de que se aplique? No. ¿o que por el contrario esté haciendo mucho calor? No, no, ninguno. No, lo que vemos que de pronto se agrega menos al efecto es la aplicación tarde, si se aplica tres o cuatro meses después del corte, no se ve, de pronto si la planta se ve, tiene un poquito más de resistencia, pero, yo se lo asumo que como estimula el crecimiento radicular, una vez que ya entra y ya empieza, entonces, uno lo ve más al efecto cuando se hace la aplicación más temprano, más temprano, cuando ya se hace tarde, no se ve tanto. De pronto, por ser endófita, digamos, tiene esas ventajas, porque, digamos, que puede que si las condiciones ambientales no son favorables, muchas de ellas van a permanecer adentro. Digamos, otro beneficio, digamos, de estas bacterias, ¿qué es? Que en todos los suelos hay bacterias, pero, digamos, al meter una proporción más alta de bacterias que tiene una suelicación, ellas se van a tener, a cruzar, pues, se van a tener hijos con las otras, digamos así, pues, digamos así, van a procrear con las otras, entonces, digamos que van a transmitir parte de esas cosas con las otras. digamos que las generaciones siguientes pueden tener algo más, no solo que tú estés metiendo unas bacterias de una cosa, sino que se pueden ir cruzando y pueden ir generando en la risófera general un promedio más alto, no solo las que tú metes, sino que son más altos. Digamos que, ¿por qué se hace acá? Digamos que, la gente habla de microorganismos, o sea, estos son microorganismos del Valle del Cauca y para un cultivo. Esos tarros que digamos que puede usted encontrar que dicen que hace todo en cualquier cultivo, en todos los pisos térmicos, en todas las especies, en todos los cultivos, pues, eso parece el culebrero que eso vende cosas que para acá, para alcanzar, para no sé qué, bueno, eso es parecido. Entonces, digamos que esto es un tiro, pero apuntándole, es un tiro, pero es un tiro apuntándole, es un tiro apuntándole. Entonces, el otro es un tiro escopeta al aire, a ver si pasó un pájaro por ahí, de pronto le pegó. En cambio, esto es un tiro de escopeta, pero apuntándole que tiene la prioridad mucho más alta, pues. Para tu pregunta también, otra cosa que nosotros vimos y que hemos estado en este trabajo, gracias a nosotros, gracias a nosotros, gracias a nosotros, los microorganismos, después de que la materia orgánica es lo que tiene, que después se encaña, la materia orgánica es lo que está en el lugar, porque estamos diciendo, en segundo lugar, hemos diseñado una metodología para la producción de esos microorganismos. Hemos visto que el medio del futuro tiene mucho que ver de acuerdo a los nutrientes que se les da a las bacterias, a los microorganismos para crecer. Entonces, ese fue otro trabajo que hicimos. Poníamos, digamos, la fuente de potencia, el flotón, para que ellos estuvieran. Dependiendo de esa fuente, se veía una mayor o una mejor respuesta. En el caso del invernadero, básicamente, era donde trabajábamos, donde y el recuento de los microorganismos. Entonces, ese ha sido también otro trabajo, el medio del futuro en el que ellas crecen. Entonces, a veces, se comparaba, digamos, un medio del futuro tradicional del laboratorio en un óculo con el medio del futuro de planta y efectivamente, teníamos mucho mayor respuesta con el medio del futuro de planta que con la cepa sola que traíamos, digamos, en un medio tradicional del laboratorio. Entonces, eso ha sido también otra por eso nosotros también y vemos que el efecto de los microorganismos nosotros los ponemos a expresar, después a los últimos necesitos, digamos, una inoculación de nutrientes porque si ellas se van solas a campo, no se ve el efecto tan normal. Entonces, nosotros ya ponemos nutrientes, ellos van como unos nutrientes y ya tienen fósforo, potasio, semi-ingendido porque los microorganismos en el suelo son los que hacen ese proceso. Por lo que tú le pongas un urea, si no hay microorganismos en el suelo, eso no se lleva a cabo. Entonces, lo que hacemos es montarle estos nutrientes para que ya van semi-ingendidos y la planta, no solamente le ayuda a la planta, si también hay microorganismos que se van solos, muchas veces no se ve el efecto. ¿Listo? No, no, no. O sea, que no, el no es sulfato de amonio, era solución guan y nitrato de amonio. Nitrato. Pues que no se pueden mezclar puras, que habría que llegar al 50%, entonces lo pasa en campo ya muy complejo. El nitrax y el guan. ¿Pero en ese caso digamos uno podría fertilizar antes y aplicarlas después? Sí, lo mejor es aplicarlas solas. Lo que pasa es que cuento los ensayos que hemos hecho pues porque sirven de datos y sirven de preguntas y todo, pero lo mejor es aplicarlas solas y directo. No, no, no pasa nada. No, 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 no. ¿Hagan aparte esa ayuda como? No, no, no. ¿En el momento de la aplicación? No, no, la llegamos a mezclar porque hay personas que me dijeron ¿se puede mezclar o no? Pues hagamos el ensayo y se puede mezclar. Hagamos la investigación a ver, entonces. Listo, siguiente. Foliares. Foliares. Bueno, aquí voy a hablar de foliares, el segundo tema ya más corto. Foliares, digamos, desde que empecé a meterme en el mundo de la caña de que estaba en la universidad arranqué aquí con foliares año 95 por ahí. Jairo Cuella era la persona que estaba en Ingenio Ristralda en parte de campo. Entonces, digamos que con él hacíamos ensayos acá y con él íbamos siempre compartiendo y montando ensayos con Jairo. Después con Ramiro Mesposa también me ayudó también la parte de providencia, información y todo y fuimos. Entonces, vamos a ir adelante. Hicimos un foliar digamos con basado en análisis de suelo del Valle del Cauca donde tiene pues los elementos más altos son los que son más deficientes y la caña responde mejor pues como nitrógeno, potasio, fósforo y los menores como hierro, boro, zinc. Entonces, digamos que son los que están en altas proporciones. Sigue, Janet. Este fue una tesis que dirigí de un estudiante de la Universidad de Caldas. Él hoy en día después de que hice la tesis conmigo la tesis duró año y medio pero el ensayo duró dos años y medio. ¿Por qué? No, no, no. Aquí va el cuento. Aquí va el cuento. Solo cogió las cinco primeras fincas para presentar la tesis, para poderse graduar. Pero digamos que con él seguimos aplicando fincas y fincas y fincas y fueron como dos años aplicando fincas. 700 hectáreas. Y 70 testigos, así fue. Así fue, sí. O sea, con la misma metodología que dije ahorita, las suertes pares, impares, se aplicaron unas. Entonces, para hacer 700 hectáreas, suertes impares, sí, o sea, fue que se aplicaron 700, 700 de control. Entonces, pudimos ver en inviernos, en veranos, en no sé qué. Eso se hizo con las pruebas que ya hemos hecho Jairo y Ramiro y todo. Digamos que Jairo la mejor aplicación era cinco meses, Ramiro que era los siete. Vámonos con los cinco. Entonces, digamos, arrancamos con cinco meses. Y Jairo después empecé con la canvista Adalda, después cuando pasó a San Carlos. Y entonces, arrancamos, se fue las primeras cinco, pero hicimos muchas, muchísimas. Y aquí se pueden ver, digamos, préstame un coso. Ponme otra vez. Vuelva, vuelva a pasar. Ese. A ver para pasar. Allá, allá, allá. Adelante. Listo. Entonces, digamos que los rojos son los aplicados, los azules no aplicado. Aquí hay una finca, los que no por aquí ya conocen. Canadá, la que queda al lado. Catalina, también que hay aquí cerquita. El Indio es esta, en la que estamos. San Gil, una finca que hace en Ingenio Rizaralda y Cañalverza en Ingenio Rizaralda. Digamos, se decidieron cinco fincas, en las todas habían suertes pares, impares. La única que era una sola suerte fue Cañalverde, eran dos suertecitas, de cuatro hectáreas, una par, una impar. Las suertes con unos históricos muy similares toda la vida, el promedio de toda la vida era casi exacto. Aplicamos una. Entonces, digamos que se ve la diferencia, digamos, en lo aplicado contra el testigo. Digamos, estas son estas cinco nomás. Entonces, digamos que se ve 148, 134, 132, 129, 141, 148. Entonces, algunos son pequeñas como este, en otros son más altos. Pero digamos que, en estos casos, digamos que, con toneladas del precio del azúcar, digamos, alcanzaría a pagar una aplicación. Digamos que uno, en las condiciones, pero aquí va el estudio, digamos que hicimos. Esas son los, son las primeras cinco primeras fincas. Aplicamos varios años y mucho. Conclusión al final, y también probamos dosis. Ninguna caña que venga en buen estado, que tenga las condiciones bien, marca diferencia. Salen exactas. Se aplica un foliar y no aplica un foliar. Y una caña que venga bien, se aplica una caña que venga, bien nutrida, que hizo buen clima, no sé qué. Ninguna diferencia. Ninguna diferencia. ¿Cuándo hay diferencias? Cuando hay estrés por invierno, estrés por verano, y cuando ha tenido problemas de fitotoxicidad, que en una aplicación de herbicida la quemaron a una finca o algo. Hay veces nos llamaban a Santiago, un foliar que en una finca la quemaron con herbicida. Hagámosle, ¿puedo dejar un testigo? Sí, ¿puedo dejar esos dos testigos? ¿Me los dejas dejar? Sí. Dejamos testigo, le aplicamos a uno. Claro, ahí había diferencias. Pero digamos, en cantidades, otra, digamos, resultado que también trabajamos con dosis y todo. Ninguna dosis pequeña nos funcionó. Ni un litro, ni dos, ni tres, ni en nosotros, ni en ninguna casa comercial. O sea, nosotros también antes, desde Benjanet, yo hacía los ensayos con Jairo, y con el que, con Ramí, hacíamos de muchas casas comerciales. Ningún producto con bajas dosis nos funcionó. Y cañas en buenas condiciones tampoco. Entonces, digamos, para mí, los foliares son para la caña del Valle del Cauca para salir de estrés, para salir de estrés, no más. Claro, entonces, entre la caña esté más estresada, pues, hay más diferencia con el testigo. Pero claro, cuando hay testigo, uno se da cuenta. ¿Qué le pasa a la gente cuando no hay testigos? Claro, usted una caña que históricamente es 140, y una caña con estrés de exceso de humedad del macho, y claro, le aplica y después le da, por ejemplo, 130. Y dice, no, mire que me bajó antes el foliar. No, si ya el testigo, de pronto, le da 130, pero la que no aplicó, pues, le puede haber dado 110. O sea, ¿me entiendes? Entonces, hay más diferencia. Por ejemplo, en el caso de Caña Verde, que fue el más alto, hay una anécdota, y muy buena, porque es una finca que yo asesoraba. ¿Se acuerdan de Juan Guillermo Fernández, que es por aquí el de Cola Caballo? Bueno, los que andan por aquí, acuerdan de Juan Guillermo, y tenía dos suertes, y lo asesoraba en todo, y digamos, no le pregunté y apliqué una de las suertes. Solo cuatro hectáreas y cuatro testigos. Y me dijo él, Santiago, ¿y esta factura qué es? Yo, no, un foliar. Y el tipo, ¿y para qué aplico foliar? Yo no le he dicho que aplicara foliar. Bueno, me regañó. Salí vaciado. Por no decirle eso, salí vaciado. Bueno, la caña tenía como cuatro meses y medio, digamos. Cuando digamos más efecto hemos visto, digamos entre los cuatro y los siete. Pero si una caña está estresada, los tres, dos y todo, foliar. Y si uno está pequeño y se aplica un foliar acompañado con una, con una, digamos, algo al suelo, un nitrato de amonio, una escursura rápida, es como una bomba. O sea, aplicar nitrato de amonio solo o nitrato de amonio con el foliar al lado, una caña que esté quedada, eso es impresionante cómo reacciona, pues, cuando van las dos juntas. Entonces, aquí va el cuento del señor. Entonces, el señor, bueno, me vació. Y después, dijo Santiago, el ingeniero Rizalda se equivocó. ¿Por qué se equivocó? No, porque una suerte está más alta que la otra en tonelajes. Y yo dije, tal número. Y me dijo, ¿y usted por qué sabe si el dato alocante de acá? Y yo dije, porque le aplicamos foliar. Entonces, me volví a regañar por no aplicar a los dos. Entonces, me regañó cuando sí y me regañó, me llevé dos regaños. Pero, ¿qué pasaba? Si voy a aplicar a los dos, si aplico a los dos, no se dio cuenta porque había sacado algo parecido al histórico de él. O sea, entonces, claro, una caña que da fue una respuesta grande. Una caña en un de las condiciones, ninguna respuesta. Para caña azúcar y para el valle, no estoy viendo para otros cultivos y para otro lado. Siguiente. En la de aplicación, digamos que manejamos dos escapacitos de aplicación. 10 litros para las cañas pequeñas de 3 a 5 meses y 15 litros para los 5 a 8 meses. Listo. 10 litros de día para la 20 litros y 6 kilómetros y Gracias.